El tesoro de la montaña de Montjuic La montaña de Montjuic Bueno, ya queda poco Y todo para acá, para acá Sí, sí Sabes que acabo de pisar y me ha hecho el pie Cuidado, cuidado Fijaros Desaparece hasta el pie por debajo Ya estamos, ya pasamos y estamos El tesoro tiene que estar cerca, ¿no, Antonio? ¿Cuál? ¿De la fuente? El tesoro de Montjuic Mira qué preciosidad Esta es nuestra ciudad, Antonio Sí, mía, no Te la regalo Y ahora tenemos que ir por aquí Uuuuh, hasta allá abajo a la pineda Yo veía películas de Tarzán Joder, no le ha pasado tan canotas como yo Creo que has visto demasiadas películas de Tarzán ¿Tú crees que podremos pasar por aquí? Tito, mira el cacho que hemos hecho ya Ya no podemos echarnos hacia atrás No, nos va a tener que rescatar la antiaérea Sí, pero no tenemos móviles Y yo no estoy pisando suelo, ¿eh? Estoy flotando ¡Un cigarro! Ya nos falta poco, Antonio Que no te lo verás No, si te va a caer también Por Dios, ¿y tú que tocas? Madre mía ¿Dónde está mi luna? ¿Se han llevado mi luna? ¿Cuánto nos falta para salir hasta la verana? Detrás de ese árbol Sí Detrás de ese árbol Eh, aquí veo gente viviendo, ¿eh? Se han tenido que... ¿Los han echado? Los he echado yo Todo lo que se contempla es tu feudo desde aquí Todo esto es mío De vista, ¿eh? No de propiedad Soy más rico que nadie No lo dudes Mi sistema nunca falla ¡Ay! Pero hay que mantener el equilibrio Ten cuidado con la gravedad ¡Pum! Y le cae una manzana Bueno, vale Intírame Igual alguna rata ¡Socorro! Alguna rata de las gigantes Está complicado salir de aquí Vamos a tener que llamar al helicóptero, ¿eh? Sí Mira, yo el móvil me lo dejé en casa Santo Dios No, aquí vamos a perder kilos Te lo aseguro ¿Y tú qué miras? No, no, nadie Cuidado, ¿eh? No, aquí tierra firme Bueno, menú burpete Esa vértedora voy yo a veces a coger plástico y cosas Allá abajo Es vértedora principal de todo Dame, hombre, qué graciosa Para eso tiene unas pinchas para pinchar Ya le dio la pelicula de Tarzán Lo tendría chupado, tío Tendría chupado Antonio, Tarzán es barrio sésamo comparado contigo ¡Los vamos! ¡Libre! ¡Libre! Ahí, ahí Libertadores ¡Libre! Que me voy hacia abajo ¡La culpa la tienes tú, verdoso! ¡Ay, señor! Hago esto por no llorar Porque no veo lo que tengo dentro Tú, agarro Suelta Con suerte ¡Ay, el palo! ¡Ay, el palo! ¡Está muy bien! ¡Agare de la cara verde! ¿Qué pasa? ¿Quieres rollo? Espérate, que te voy a dar comida ¿Quieres guerra? ¿Quieres guerra? A ver si lo tengo Bueno, no lo tengo ¿Te buscas? ¿Quieres guerra? ¡Anda! ¡Ahora voy a cascar! ¡Ahora va y te chiva! ¡Opla! Anda, que si me llegas a sacar eso Cuando aparezco yo por allí ¿No te conocía? Tito, yo la cibre la clavo a tres metros Pero bueno Y me acuerdo ahora Que tengo la navaja en el bolsillo ¡Ahora voy a ir con tu cintura! ¡Ahora voy a ir con tu cintura! ¡Ay! 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 Madre mía, 4 o 5 litros de agua Lo he perdido yo aquí ¡Mamá! ¡Mamá! La curva ha subido a Miramar El parque botánico Aquí Le pego a mi hermano 8 puñalas ahí ¿Qué? ¿Un baile? ¡Válida la! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Podemos salir por aquí arriba? No No, porque nos quedaríamos trabados Y de pillar vamos a pillar ¡Oita! Se ha derrumbado Sí Se ha tratado de un derrumbe Está fijada Un pie aquí Muy bien ¡Ay! Y por qué está? Porque quiere Eres más duro que Tarzán Ahora que tiene que venir escalera ¡Eso está, hombre! ¡Eso está a mí! ¡Eso no te lo creas! Estos son escaleras Estos son escaleras Estos son escalones ¿Lo estás viendo? Sí Abría por aquí ¡Uuuh! ¡Cuánto madero estropeado! ¿O es una ambulancia? ¿O es una ambulancia o qué? ¡Uuuh! Lo que hace y por no trabajar Vale, masita ¿Una moto? O un taladro ¡Parece a una moto! Hay que ser divertidos Qué grande eres Atacando la entidad Ponte la mano en el oído Porque si no la vas a pringar Gracias Antonio Si te metes una varilla esa y tripa No digo porque a mí me ha pasado Tú que miras Mira, te recibes mis olivares allá abajo Esto es la selva El Amazonas de Montjuic Luego no encuentras tú allí tranquilo en tu casa Alguien dijo de puta loco que me ha metido en un sitio Que no vea Yo estoy acostumbrado a estas cosas Antonio ¿Tú sabes lo que yo estoy disfrutando aquí contigo? Espero no verlo nunca más Antonio, yo estoy disfrutando Mejor que un viaje al Caribe Bueno, el viaje al Caribe tienes que apagarlo Sí, mira otra loe Otra loe vera Sí, haya carros por aquí Antonio, si caemos rodando por aquí hasta luego, ¿no? No, no, no Yo soy muy bien para donde voy Pero arrímate bien Esto ha cambiado mucho Esto estaba libremente Cuidado que hay un barranco Sí, gracias Me voy contigo a otro lado Aquí tiene que haber un túnel A ver dónde ir a parar Y aquí va contigo La bruja del viento A ver si que viene peligro A la pared Mira lo que tiene ahí Es una caída del 100 metros O sea que de aquí nos vamos al cielo o al infierno, ¿no? Al infierno Aquí está la discoteca No cambian a esto Desde que no paso Mecánico de camiones Tú, suelta el uniforme Mira el idiota, está perdido No sé a dónde va Otra vuelta ¿A dónde va? Tienes una guerra total Con las gaviotas Mutua Esto es romero ¿Te roban la comida de los gatos Las gaviotas? Mira, te lo dije a mi mujer No me toques Mira, te lo dije a mi mujer ¿Qué te hace de aquí? ¿Eh? ¿Qué te creen muy listos, no? ¿Eh? ¿Cortando camino? ¿Qué te hace de ahí? Mira el listo, ha llegado antes que nosotros, listo, pero por donde ha entrado? Yo que se, tienen cueva o yo que se, antes que nosotros ha llegado. Fíjate como ha desaparecido ahora entre, este es el Montjuic salvaje Antonio. Yo no tengo una buena O. Fíjate siempre bien a la pared. Vamos a asomarnos a esta roca Antonio. Ven. Cementerio. Mira, ahí está el túnel. ¿Ve las vías? Sí. Ahí está el túnel. ¿Qué? ¿Y aquí qué? Hay una construcción. Es lo que te quiero enseñar. Si hay tocho es que hay algo, ¿no? Sí. Ah, está claro, ¿no? Pero qué extraño, ¿no? Una construcción aquí. Sí, sí. Ahora lo vamos a mover por arriba. ¿Nina? ¿Qué pasa? ¿Qué? Nos va siguiendo la Nina. Sí. Lo que no debe hacer es eso. Porque luego me tengo que volver para atrás. No, no hay ninguna vacuna. Le disturbance le parece muy buena. No hay ninguna vacuna quewoofer. Nina ha cazado ospajarito. Ya, estoy parísimo. ¿Qué hay que trazar, papá? Nina, ¿dónde estás...? ¡Nina ven! ¡Nina! 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 ¡Nina ven! ¿Qué te ha asustado por aquí? Ten cuidado Antonio, no te caigas. Ve aquí y mira, tómate más. Sí, sí. ¿Lo estás viendo aquí? Lo estoy viendo. Sí, sí, sí. Y aquí hay una entrada para abajo. Esa es una entrada, ¿eh? Sí. Eso lo tengo yo visto hace millones de años. Pero también tendríamos que mirar la entrada por esta parte, que es difícil bajar. Yo la atacaría por donde he visto los tochos. Yo también. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Tranquila, esto es una. Estos son mía metreadora. ¿Qué te parece? Alicinante. ¡Ay, coño! ¿Qué hacemos, Tito? Vamos a salir, ¿no? O así... o así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.